El remedio es más caro que la enfermedad, de fuera vendrán que de casa no echarán, y de tal palo, tal astilla, porque aunque te viste de seda, mono te queda, y el que no se pueda tirar, que no se tire, porque nadie sabe lo que tiene, hasta que no lo pierde, porque los trompezones te hacen levantar los pies, y los dedos de la mano no son iguales, pero barriga llena, corazón contento, y plátano maduro no vuelve a verde, y desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal, pero mujer precavida vale por dos, y en boca cerrada no entran moscas, pero no hay peor sordo, que el que no quiere oír, y el peor ciego, el que no quiere ver, porque nunca es tarde, si la dicha es buena. Derecho de Autora, Mercedes Acosta